aquí mi jefe, a ver que vende mi jefe, a ver enséñanos que no vende ahorita a ver ahorita a ver a ver que por ver no se paga no se paga, a ver las servillitas como las da esas estas esas servillitas las doy estas 220 220 y esta esta mira esta la doy a 250 quien las hace esas mi señora usted aquí es de vallarta usted es de aquí de vallarta somos del estado de guerrero ah de guerrero mira ahora mira bonita la de esas estas también a 250 estas y esas mira aquí hay una más chiquita más pequeña llegando en el carrito ya era vendiendo el don mira ah ya está esta esta en 150 150 y como va la venta como va la venta ahorita gracias a Dios va bien va saliendo gracias a Dios si gracias a Dios ya va ya para las tortillas que nos de con eso es más que suficiente ya está mira bueno la verdad yo no quiero nada ahí le va yo le voy a hacer el paro ahí con Álvaro para que se coman algo ahí mira en gratificación yo te voy a dar no no está bien así está bien así unas funditas para qué para las almohadas para cuando descanses no así está bien así déjelo ahí estamos Dios me lo bendiga ya está de verdad muchísimas gracias que Dios derrame bendiciones sobre usted échele gana cuántos años tiene jefe yo tengo 84 84 ando en 85 y todavía chingándole ah pues no nos queda otra es que ahora que fui yo para mi tierra para allá para mi pueblito ajá fui a mandarse en mi panteón ajá pero está fuerte usted todavía va a durar como unos 20 30 años más que Dios lo que Dios lo oiga está fuerte sí y ya de allí fíjate de allí me faltaron 5 mil pesos para completar para hacer y los pedí prestados allá y ahorita por eso le ando chingando para sacarlos y mandarlos ya está ojalá ahí la vamos a subir al Facebook y ojalá que la raza ahí lo mire y le compre ya está pues sí Dios me lo bendiga no igualmente que Dios derrame bendiciones sobre usted ya está y con su familia gracias y que se la pasen bien ya está yo llevo 84 años de vida y llevo 63 años de casado anda tu madre yo con 5 ya la quiero dejar no es cierto no es cierto ya está viejón Dios me lo bendiga cuídese gracias ahí estamos eh gracias dale ánimo ahí estamos dale viejón